Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos Y el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos Es mejor no tragar agonías mordiendo veneno Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti pa' qué Bien sabes que yo sin ti no me quedo Yo trazo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del amecedario Nadie quiere soltar el testigo, ni ser el primero Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiere ir al cielo No me gustan los días contados, ni voy a contarlos Que en la calle de los imposibles se envuelven milagros Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños Es por eso que a veces la vida se pasa a volarlo Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti pa' qué Bien sabes que yo sin ti no me quedo Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del amecedario Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurre con todas las letras del amecedario Lo que se te ocurre con todas las letras del amecedario